La actriz mexicana Kate El Castillo dijo hoy que no le han llamado, y que no testificará en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que tiene lugar en Nueva York. La actriz de la reina del sur testificaría. Del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn lograron reunirse con El Chapo en México, y luego se dio a conocer un video del narcotraficante donde él mismo afirma que es exclusivo para el artista. Que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y puntualizó que no regresará a su país hasta que no esté de lleno ya el presidente. No me han invitado y aunque me inviten no, primero yo no quiero volver a tomar parte con ningún gobierno, porque finalmente el voto es secreto, y ya no quiero nada político en ese sentido te recomendamos virales ofertón. El meme es del buen fin, aquí los mejores son. Eiza González y el micro bikini con el que presume su figura nava.